Los beneficios y propiedades de la cebolla. ¿Por qué nos hacen llorar las cebollas? Los aceites esenciales sulfurados de la cebolla, provocan las lágrimas cuando entran en contacto con las mucosas y con los ojos. El efecto es inmediato y bien conocido por todos, lagrimeo, congestión, ardor, incluso ganas de abandonar la cocina. Pues bien, si te interesa saber cómo no llorar y saber más, sobre los beneficios y las propiedades de la cebolla, no te pierdas el contenido e información, que te enseñamos en el vídeo. Sigue con atención, y aprende un poco más sobre este increíble alimento. ¿Te gustaría no llorar, al pelar y cortar una cebolla? En primer lugar, en el momento de comprar las cebollas, conviene elegir cebollas de calidad extra. Con un buen punto de maduración, y no demasiado grandes. Si tienen piel fina, será más fácil pelarlas. Una vez en casa, debemos de lavar las cebollas antes, de quitarles la piel. Ayuda a rebajar ese punto sulfurado en la superficie. De ese modo, evitaremos las primeras lágrimas. La elección del cuchillo, es fundamental. Si es posible, conviene utilizar un cuchillo cebollero, o un cuchillo de cocinero, con dimensiones profesionales, muy bien afilado y sin muescas en la hoja. Un cuchillo de estas características, consigue penetrar en la cebolla, sin machacar su carne. En consecuencia, sus jugos no saltan hacia nuestras mucosas. Para evitar, los malos ratos con la cebolla. La tabla de cortar, es otro gran aliado. Si es de resina, mejor. Es importante acostumbrarse a utilizarla porque, nos ayuda a mantener la cebolla y sus aceites alejados de nuestro cuerpo. Las lágrimas también se evitan, con una manera de cortar adecuada. Para ello, se coloca la cebolla sobre la tabla y se hacen dos cortes. Uno en la parte del tallo y otro en la base. A continuación, se realiza un corte transversal, de manera que partimos la cebolla en dos, y en el mismo sentido de sus capas. Con esta sencilla operación, es posible acceder con facilidad a la piel, y tirar de ella hacia afuera, para eliminar la primera capa de la cebolla. La cebolla es un alimento, que debe ser incluido en nuestra alimentación. Posee una potente acción contra el reumatismo, de manera similar al ajo. Esta disuelve el ácido úrico, responsable de la enfermedad de la gota, que afecta a los riñones y las articulaciones. Además, lucha contra las infecciones gracias a sus sales de sosa, y su potasa, que alcalinizan la sangre. La cebolla, sobre todo la roja, ayuda a prevenir los de porosis. Gracias a su alto contenido del flavonoide quercetina, antioxidante de la familia del polifenol, cuya actividad, es superior a la de las isoflavinas. Otras virtudes principales son. La abundancia de quercetina, protege al sistema cardiovascular. Limitación de las infiltraciones de líquidos erosó en los órganos, lo que corre peligro de provocar edemas. Eficacia demostrada, sobre el sistema urinario y sobre la próstata, el mejor tránsito, la limitación de las infecciones. Además contiene. Fósforo. Facilitando el trabajo intelectual. Silicio. El cual mejora la elasticidad para las arterias y compuestos que favorecen, la fijación del calcio en los huesos. Sin contar las vitaminas A, B, C. Más los beneficios en azufre, hierro, yodo, el potasio, y dosis moderadas de sodio. Bueno. Esperamos que la próxima vez, que cortes y peles una cebolla, no llores. Gracias por ver el video. Saludos. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consume con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video. Gracias. 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 Gracias.